Bien, tenemos información al RIMAC, nos vamos a ver lo que sucedió en cuanto a este desalojo. Lisset Dornas se encuentra en el RIMAC con detalles. Lisset. Muchísimas gracias, buenos días María Jesús. Efectivamente, momentos de tensión, se viven aquí en la cuadra 1 de Girón, Portugal, en el distrito del RIMAC. Como se sabe, inquilinos del Solar Cayetano en el RIMAC se resisten a abandonar sus viviendas. Ellos aseguran que son posesionarios de este terreno de 1.200 metros cuadrados. Vamos a conversar en estos momentos con el abogado de las familias para que nos explique un poco más acerca de esta situación legal que está poniendo o podría poner en riesgo la vida de más de 400 familias. Entendemos también hay menores de edad que podrían estar en riesgo tras esta aguda medida de protesta que están tomando las familias. Pues ellos dicen que no van a abandonar su vivienda aquí en el Solar Cayetano, en el distrito del RIMAC. Estamos aquí con el abogado de la familia. Quisiéramos que nos explicara cuál es la situación legal de ustedes. Entendemos, hay muchos vecinos que nos han mencionado que son posesionarios hace muchísimo tiempo con la antigua gestión del alcalde del RIMAC. Incluso hay documentos que ustedes tienen presentes en estos momentos. Sí, buenos días. Mi nombre es Walter Becerra, soy representante legal de la Asociación San Cayetano y todos los solares de acá del distrito del RIMAC que están viéndose desalojados. Nosotros acá tenemos el documento oficial que hemos enviado al Congreso de la República y a la vez... ¿Por qué tienen a niños como escudos humanos? A ver, como estoy explicándoles, acá están los documentos que ya fueron dados al Congreso de la República y están revisando. Acá están las constancias de posesión, las constancias de posesión en la cual se les entrega la posesión a cada vecino que vive acá. Hay aproximadamente 80 familias. Esto quiere decir que hay más de 400 a 500 personas acá. Acá hay muchos niños que están en parte de adentro del solar. Imagínense si ahorita hay una intervención policial. Nosotros denunciamos e invocamos al ministro del Interior que no avale este hecho porque van seguramente a haber muertes. En el anterior desalojo falleció una persona y el día de hoy acaban de llevar de emergencia a una persona de 80 años y adentro están los niños. Nosotros como abogados decimos que no deben estar los niños pero en su estado de desesperación las familias están tratando de defender a como es lugar su propiedad, su derecho y lo que le corresponde como familia. Pero con el respecto que me merece, el estado de desesperación tampoco puede poner, ser motivo para poner en riesgo la vida de menores de edad, de mujeres gestantes y de adultos mayores. ¿Por qué ustedes no han podido de alguna manera canalizar, digamos, esta otra estrategia con el señor para llevar a un buen acuerdo? ¿Este terreno ha sido posesión de unos italianos, por lo que tengo entendido? A ver, primero nosotros... Primero explíqueme el tema de poner en riesgo a las personas que... Así es, así es. Nosotros negamos tajantemente que estemos avalando los hechos de que los niños estén acá. Ya lo bajaron, muchachita. ¿Por qué? Porque no se puede poner en riesgo la vida de los niños, pero es la desesperación de los padres. Yo intervengo en calidad de abogado, más no como posesionario. Entonces, como abogado, yo vengo a ver la parte legal, porque si el día de hoy hay un desalojo, no ha sido debidamente notificado. Acá nosotros lo hemos bajado a través del sistema que el día de hoy está programado un desalojo a las 9 de la mañana. Pero no han sido notificados los vecinos. Por lo tanto, esto es ilegal. Segundo, está programado para las 9 de la mañana. Si ya son las 11 de la mañana y no se han hecho presente, no cumplen las garantías del caso. Entonces, desde ahí estamos viendo los actos irregulares que está cometiendo el Poder Judicial. Ahora, ustedes tienen el documento de que son posesionarios. Acá están las constancias de posesión del año 2006, en original, de cada propietario. Esto quiere decir que hay una resolución y una ordenanza que declaren abandono de estas propiedades. Y automáticamente los posesionarios llegan a ser propietarios del bien. O casualidad, en 2011 hay un nuevo código de contribuyente en la municipalidad, generado en esta gestión. Y en 2013 se genera una compra-venta. Esto quiere decir que hay otra doble irregularidad, porque no puede haber dos códigos de contribuyente en el mismo predio. Desde ahí que se investigue los actos de corrupción que están ocurriendo en el distrito. Ahora, para final, sobre este tema, el tema legal. ¿Por qué ustedes están culpando al alcalde del RIMAC de tener vínculos con este supuesto nuevo propietario? Porque este propietario no es propietario de una sola quinta. Está en varios puntos del distrito del RIMAC. Y la municipalidad, al dar nuevos códigos de contribuyente, estaría avalando y estaría coludiéndose con estos actos de corrupción. Es más, si la municipalidad en el 2006 entregó las constancias de posesión y lo declaró en abandono, ¿cómo es posible que ahora la municipalidad no exija que esta compra-venta, primero, tenga la autorización del Ministerio de Cultura, tal como lo especifica la resolución del Ministerio de Cultura? ¿Qué vamos a hacer en estos momentos? Por lo que no se quiere es que gente inocente corra peligro. ¿Qué vamos a hacer en estos momentos? Nosotros, en mi caso, como abogado, he recomendado a los vecinos que no expongan a sus hijos, pero igual lo van a exponer porque si hay un desalojo, los niños están adentro en sus viviendas. Y si hay un desalojo, va a ver que la policía va a entrar, los vándalos van a entrar, las bombas, las crimenomas lo van a soltar y quizás algunas muertes se puedan producir. Nosotros estamos en contra de ello, pero no podemos hacer nada más. En mi calidad de abogado estoy para ver la parte legal. Ok, señor. Ese es el abogado de los familiares que está representando justamente a los inquilinos del Solar Cayetano aquí en el distrito del RIMAC. Pero sin duda lo que está preocupando muchísimo es el tema de los menores de edad. Entendemos, son 400 familias las que viven al interior de este solar de aproximadamente 1.200 metros cuadrados. y además hay adultos mayores y familias. Vamos a conversar con uno de los inquilinos, con un representante justamente de las familias. Señora, señor, señora, ¿es consciente usted de que tiene menores de edad? ¿Cómo exponerlos? Estamos en directo para TV Perú. Nosotros no hemos venido a molestar. Yo no estoy exponiendo a mis hijos, se entiendan. Nosotros pedimos justicia, yo no los estoy exponiendo. A ver, no votan. ¿Dónde voy a llevar a mis hijos? ¿Es justo que yo duerme en la calle con mis hijos? ¿Es justo que el alcalde, que yo voté por él y me puse toda mi confianza en él? ¿Que me deje a mí y a mis hijos en la calle? ¿Eso es justo? ¿Eso es justo, le digo? Entendemos la situación por la que está atravesando el hecho. ¿Qué por qué que espera más? Y me está votando con mis hijos en la calle. Me está votando. Yo puse mi confianza en el alcalde, como yo, todos mis vecinos. Y nos deja ahora en la calle, con mis hijos en la calle. En todo caso, ¿cuál sería su observación a las autoridades para que nadie salga a perjudicar? Justicia, pedimos justicia, que se investigue, que se investigue a Luciano Tafur. Pedimos justicia. ¿Quién es el señor? Estamos pidiendo, señorita, justicia, justicia. Ya que escuche el presidente de la república, queremos justicia. Queremos justicia. Queremos justicia de criaturas acá. Yo no expongo a mis hijos. Solamente la desesperación de estar en la calle con mis hijos me hace ser esto. Yo no expongo a mis hijos. Me voy a quedar en la calle, en tienda, con mis hijos. Me voy a quedar en la calle. Ese es el alcalde que yo voté. Ese es el alcalde que yo le di mi voto. Bien, son momentos de tensión y de desesperación aquí, aquí en la cuadra 1 del Girón, Portugal, en el distrito del Rima. Una lamentable situación que se viene produciendo y lo lamentable es que se están poniendo en riesgo personas, madres de familia y sobre todo los menores de edad, que son los más vulnerables en este tipo de casos. Ya escuchamos a la parte legal, ya escuchamos a la familia. Esperemos que la Policía Nacional... Y la municipalidad, Lisset, aquí hay otro elemento importante, que es la municipalidad. ...que podamos lamentar. Estamos en directo para TV Perú. Quisiéramos saber... Lisset, ¿hay alguien de la municipalidad que haya llegado a expresar el punto de vista del alcalde? ...la situación en la que no queremos que nadie se haga afectado. Por favor, estamos en directo para TV Perú. Bueno, bueno, bueno. Usted muy bien conoce que la policía obedece a un mandato judicial. Se está evaluando el problema. La decisión es del juez. Si vemos que va a haber complejidad, donde se atende de repente o se agravia a una persona, lógicamente que no se va a llegar a eso, ¿no? Se hace ver a otro momento, cuando sea de repente previsible o adecuado que se lleve a cabo esta diligencia. Pero el panorama que vemos es que lamentablemente no se prestan las condiciones. Un balón de gas arriba, niños menores de edad... Por eso es que estamos evaluando eso, señorita. Ok, ¿y su nombre, por favor? Comandante Fernández, ya es la segunda... Ok, comandante Fernández, bien. Bien, vamos a escuchar entonces a la parte legal por parte de las personas justamente que están... Han notificado justamente a las familias sobre esta situación lamentable. Vamos a tratar de escuchar parte de lo que vienen dando a conocer en estos momentos a los medios de comunicación. Bien. Felicet, una consulta. A dos horas del desalojo que se ha determinado por disposición judicial, en estos momentos nos están indicando que debemos retirarnos y no tenemos mayor acceso debido a la situación de tensión que se vive en estos momentos aquí. ¿Y a quién declara, Lisset? ¡Feliz 28 de julio! Lisset, te preguntaba antes también por la municipalidad. ¿El alcalde no se ha personado? ¿Algún gerente, algún funcionario de la municipalidad del RIMA? Porque esta población, los señores que habitan este solar dicen que han entregado el documento de posesión del predio en el año 2006. ¿La municipalidad no cuenta con ese papel? ¿Qué les han dicho? Bien, imágenes en vivo. Sí, María Jesús. Sí, Lisset, contigo. Sí, María Jesús. Lo que te hemos logrado escuchar debido a la situación que se está generando aquí era de que si había algún funcionario de la municipalidad del RIMA. Lamentablemente no hay ningún funcionario. Solamente está la parte legal de los inquilinos. Ya hemos también recogido la versión de los propios inquilinos. Nosotros entendemos que están en una situación de desesperación, de incertidumbre por perder su vivienda. Pero lo más preocupante y tal como lo dijo el comandante es tratar de dar la seguridad del caso para que nadie pueda salir afectado. Especialmente los niños. ¿Qué hemos visto en la puerta del solar? Todo el lugar está completamente cercado. La policía, como ya es de conocimiento, según las jurisprudencias, tiene que cumplir con el mandato jurídico. Y ya quedaría a disposición del juez que determine que efectivamente no están las condiciones del caso para que se pueda suspender esta diligencia. Lisset, parece que ahí está explicándole la policía al abogado, ¿no es cierto? Si bien es cierto, estos señores habitan este solar desde hace muchos años. Ellos han dicho que entregaron un documento en el año 2006 cuando era alcalde el señor Lobatón. Documento que, según lo que dicen estos moradores, les da a ellos la posesión de este predio. Nos gustaría ver ese papel que ha dicho la municipalidad al respecto. Y quiero preguntarte si tú has visto efectivamente que las personas que están en el techo, en lo alto de este solar, han amenazado con bombas Molotov incluso en algún momento, ¿no? Las personas que están en la parte de arriba del solar son propietarios del solar, mejor dicho, son inquilinos del solar y bueno, están utilizando la peor medida, ¿no? La peor medida que es la de la violencia. Sobre lo que habías dicho hace algunos minutos en relación a este documento de posesión, sí lo han presentado, lo tenemos en cámara, lo tenemos en cámara, efectivamente, este documento de posesión data del año 2006, pero lamentablemente con el ingreso del señor Peramás mencionaron que hicieron un nuevo documento que de alguna manera les arrebata el hecho de que puedan continuar siendo posesionarios de esta vivienda. Vamos a conversar con uno de los inquilinos. Buenos días, estamos en directo para TV Perú. Cuéntale y explícale un poco al público este tema de la posesión. Ustedes, con la anterior gestión, lograron obtener un documento justamente que los hacía posesionarios ya legales de la propiedad en la que habitaban, ¿es cierto? Exactamente, señorita. Mire, desde el 2006 tenemos esta constancia de posesión que claramente está aquí, acredita, esa titulación. Entregada por el señor Luis Lobatón, protegida con una serie de leyes municipales y firmada incluso por las Naciones Unidas. Entonces, ¿cómo es que el señor alcalde, Enrique Peramás, desconoce esta constancia de posesión? Para que él pueda darle de baja esta constancia de posesión, tiene que presentar una resolución y aclarando punto por punto porque él le da de baja. No ha hecho eso. Sin embargo, nosotros vamos y no sirve, dice. Eso ha dicho el alcalde Peramás. Eso ha dicho, no sirve. Pero con otra resolución le quita legalidad. No ha sacado ni una resolución para quitarle la legalidad. Esto sigue vigente. Simplemente está haciendo caso omiso a sus funciones. Ahora, ¿ustedes han conversado con algún funcionario de la municipalidad del RIMAC? Hoy. Porque esta es la tercera vez que intentan desalajar. Señorita, los funcionarios del RIMAC y del alcalde nunca se han hecho presentes, incluso los regidores. Ellos están más concentrados en sus campañas electorales que venir acá a apoyar a la gente. ¿Cuál es su nombre? Mijail Mendoza. Bueno, aprovechando que tú más tranquila, de alguna manera esta forma de actuar no es la correcta. Es decir, poner menores de edad en los techos, un balón de gas. ¿No sería mejor el diálogo, restablecer el diálogo para evitar este tipo de situaciones de riesgo? Exactamente, señorita, mire, los niños se han mantenido dentro de sus casas. Obviamente, por el temor han salido, se han subido del techo a ver a sus padres que están arriba. Entonces, ¿cómo hemos hecho? Hemos estado diciendo que los bajen. Aparte, ¿por qué tienen balones de edad, bomba morotón? Ellos tienen a sus hijos adentro. Ellos no tienen a dónde ir. ¿Qué quieren? Los niños duerman en la calle. ¿Qué haría un padre por sus hijos? Y ahí dice, quiero hacerle una pregunta. Hay ancianos que solo viven de su jubilación de 280 soles para el Estado. ¿A dónde van a ir con 280 soles? Este señor, Luciano Falcón Safú, se ha aprovechado mucho del desconocimiento de las personas en lo que son las normas legales. Se ha aprovechado mucho en que un anciano no puede seguir un juicio con 280 soles mensuales. Bien, ok. Bien, entonces, vamos a permanecer aquí, María Jesús, tratando de recoger quizás la declaración de algún funcionario de la Municipalidad del RIMAC para aclarar un poco este tema de la... De la posesión del predio o no, simplemente, Este documento de posesión que tal como tú me mencionaste y todos ya lo sabemos fue ejecutado en el año 2006 y ya no tiene valor. Vamos a estar retornando más adelante porque también queremos tener la otra parte para entender un poco esta situación legal que lamentablemente en este momento está poniendo en riesgo a familias y sobre todo a niños. Lisset, ¿cuántas familias habitan este viejo solar en el RIMAC? 400, María Jesús, 400 familias. 400 familias, ojo, de manera que son, por supuesto, más personas, entre ellas hemos visto niños. Nos vamos al corte, Lisset Orna, gracias por la información detallada desde el RIMAC al Cázar Cuadro 1 donde se registra este incidente desde hace ya varias horas y esperamos la respuesta inmediata de la Municipalidad de algún funcional que puede hablar en nombre del alcalde, el señor Enrique Pera Más. Vamos a la pausa.